Este festival se llama así, Ricardo Castro, como conocemos la gran figura del músico. Y nos dedicamos especialmente a hacer un festival, a darle otra dirección y que sea especialmente de arte-cultura. Y es uno de los pocos festivales de México, así de este tamaño, que no es el único donde no se incluye el jazz, no se incluye el soflor, no se incluye la música personal, solamente el arte-cultura de alto nivel. Entonces nos dedicamos a la tarea de buscar, de analizar, de ver que fueran siempre festivales muy equilibrados en torno justamente al arte-cultura de este individuo, pero también sin dejar a un lado artistas locales, sin dejar a un lado a la familia, para que quieran también conocer sobre la arte-cultura, pero dentro del núcleo familiar. Entonces, Ricardo Castro, este festival ha tenido un gran empuje, un gran apoyo del gobierno ciudadano de Durango, que tenemos con nuestro alcalde, doctor José Ramón Enrique Herrera, donde él ha apoyado muchísimo, es un eje rector para el gobierno, que la arte-cultura tiene al alcance de todos y poderlo mantener.